Jesús no sabía lo que era murmurar, todos apreciaban su alegre compañía, pero sintió tristeza en su alma, vio cuán terrible era el dominio del pecado en el corazón de los hombres, en profunda contricción Jesús lloró, lloró por los que sufren, lloró por los que mueren, Él lloró por ti. Hola, hola, estamos una vez más listos para comenzar nuestro estudio de la Biblia, en esta Semana Santa Especial, donde decimos y creemos que la pasión de Cristo eres tú. Bienvenidos, estamos celebrando también en este año especial los 45 años del estudio de la Biblia a través de la Semana Santa de la Iglesia Adventista, así que la celebración de la Semana Santa comenzó también en una Semana Santa como en esta semana, hace 45 años atrás. Y estamos una vez más aquí en casa, casa de Ana, ¿verdad? Ana, ¿todo bien? Todo bien, bienvenidos a casa una vez más, Pastor, está Felipe, Lía, ya listos también con una nueva música para nosotros, ¿verdad? Norquita también y Rodrigo, todos listos. Estamos todos listos, listos para comenzar y ustedes allí están listos para comenzar también en el pequeño grupo, este grupo de oración, este grupo de estudio de la Biblia, esta familia espiritual donde estamos juntos y donde aprovechamos también para celebrar la Semana Santa. Recuerde invitar a sus amigos porque es importante que podamos estudiar la Biblia juntos. Vamos a orarles, parece, ¿sí? Usted que está del otro lado también, cierre sus ojos con nosotros porque vamos a hablar con Dios. Padre nuestro, gracias Señor porque en este momento podemos sentir tu presencia al estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, gente, a ver, yo voy a hacer una pregunta. A ver, prepárense porque necesito que ustedes sepan un texto bíblico de memoria. Y usted que está del otro lado, sí, tiene que ser de memoria. Y usted que está del otro lado también. A ver, yo voy a decir la siguiente pregunta y usted tiene que contestar ahí donde está. Y a ver, ¿quién de aquí contesta primero? A ver, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? A ver, ¿quién lo sabe? Jesús lloró. Jesús lloró, ¿verdad? A coro. ¿Y dónde se encuentra? Juan 11, 35. Juan 11, 35. Usted se acordaba también, se acordaban todos, ¿verdad? Juan 11, 35 de este texto. Y usted que está del otro lado, ¿se acordaba también que allí en ese corto versículo se expresa una de las emociones más, pero más, pero más fuertes del ser humano? Llorar. ¿Alguien dijo alguna vez que las lágrimas es el mecanismo, el método que Dios usa para limpiar el corazón? ¿Alguno de ustedes en algún momento lloró? Creo que todos lloramos, ¿verdad? Pero a ver, vamos a profundizar la pregunta, a ver, ¿por qué todos lloramos alguna vez? Desde que éramos pequeños, ¿no? Lloramos. A ver, nacemos llorando. Y si no nos iremos llorando, nos hacen llorar. Exacto. ¿Eh? Nos hacen llorar, ¿verdad? Con una palmadita. En realidad el mundo es eso, ¿no? Hacernos, pareciera que es eso, hacernos llorar. Ahora, ¿en algún momento de la experiencia de ustedes, ustedes lloraron y sintieron de que Dios o que Jesús estaba tan cerca de ustedes que podían ser consolados? Muchas veces. Creo que muchas veces uno llora, ¿no? Una, justamente cuando te escucho y viene a mi mente directamente, es cuando hospitalizaron a mi papá. Creo que yo tenía unos 11, 10 años y no solamente nos sacaron del colegio y el director nos dijo que seamos fuertes y que enseguida volvía. Uno se imagina lo peor y yo realmente me puse a llorar y solamente tenía a mi mano derecha a mi hermano mayor, a Edsel. Y cuando él me ve, él me dice, lo primero que me dijo es, no llores, porque yo empecé a llorar bastante. Y él me abrazó. Y cuando él me abrazó, yo sentí una paz y una calma muy grande como si no fuera la única persona que me estaba abrazando, sino que también Dios me estaba diciendo, tranquila, vamos, te voy a ayudar también en esta oportunidad. Ahora, me surge una pregunta, ¿no? Porque el texto bíblico dice Jesús lloró. Rodrigo, ¿los hombres pueden llorar? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. ¿Lloramos los hombres también? Felipe, ¿loramos los hombres, verdad? ¿También? A ver, Lía. Yo quiero comentar que nunca había visto a mi papá llorar. Y cuando fue la muerte de uno de mis hermanos, de mi hermano mayor, y ver a mi papá llorar me dio miedo, porque lo veía tan fuerte como padre de familia, como dueño de la casa, digamos, haciendo que nosotros estuviéramos bien, que no nos faltara nada. Y en ese momento verlo quebrarse y llorar realmente me conmovió. Las lágrimas conmueven, ¿verdad? Porque las lágrimas, como decíamos, es una expresión del ser humano. Ahora, la pregunta que me surge, y quiero compartirla también contigo allí, es, ¿por qué Jesús siendo Dios, estando aquí en esta tierra, Jesús lloró? ¿Y cuándo Jesús lloró? Jesús lloró por lo menos tres oportunidades. ¿Sí, Rodrigo? Sí, el mismo versículo cortito que comentábamos al principio es por amor a un amigo. Por amor a un amigo. Era Lázaro la oportunidad, el que, digamos, Jesús sintió, se sintió contrito de corazón y llegó, digamos, a este punto en que la divinidad hace un gesto tan humano, que es sentir tristeza, pena, por la muerte de un amigo. Por un amigo. Ahora, yo creo que Jesús no lloró porque él no tenía solución, ¿verdad? Porque si ustedes van unos versículos más adelante, allí en la Biblia, ustedes van a ver que solamente con su voz y Jesús hizo una oración y alguien dijo alguna vez, si Jesús no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, y Jesús hubiese dicho, ven fuera, cientos de muertos y miles de muertos hubiesen resucitado y hubiesen salido fuera por el poder de la palabra de Jesús. Entonces, la pregunta que a mí me surge y que me hace pensar es, ¿por qué Jesús lloró? Si Jesús, siendo el dueño del universo, él tiene solución para todos nuestros problemas, para todos nuestros pecados, él tiene solución. Ahora, quizás volviendo a la pregunta que he estado haciendo, Jesús lloró en oportunidades específicas. Y uno de los momentos en los cuales Jesús lloró fue la muerte de Lázaro, pero otro momento fue cuando Jesús vio a Jerusalén y desde encima del monte Jesús miró a Jerusalén y lloró también diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué haces tantas cosas malas? ¿Qué es lo que le hace doler el corazón a Dios? Jesús llora cuando nosotros como seres humanos pecamos. Saben, yo quiero que me acompañen abriendo sus Biblias. En el libro de Romanos, el capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 23. Y usted que está con sus amigos ahí en casa, ahí en la iglesia, acompañando este programa, como estamos aquí nosotros en un grupo pequeño, abra su Biblia, es el Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 6, verso 23. ¿Quién lo iba a leer este texto? A ver, ah, Norca, perfecto. Vamos a leerlo y acompáñenos usted ahí que está del otro lado. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, la paga del pecado es qué cosa? Muerte. Es la muerte. Pero dice, el regalo, la dádiva, es qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. Saben, ustedes que están allí en el pequeño grupo, quiero decir algo. Tanto Norca como Lía presentaron dos momentos específicos de mucho dolor. La muerte de un ser querido, la enfermedad de un ser querido. Y nosotros tenemos muchos momentos en los cuales sentimos que nos dan ganas de llorar. Ahora, no hay nada más triste para Dios que el pecado no resuelto en el corazón de sus hijos. Dios puede solucionar el problema de la muerte física. Dios simplemente con su voz llama y resucita. Ahora, solamente si se lo permites, Dios puede solucionar el problema del pecado. Tú que estás lejos de Dios, Dios quiere que vuelvas a Él. Él está llorando por ti. Él está queriendo que tú vuelvas a sus pies. Y que tú tomes la decisión de darle una alegría al corazón de Dios. Saben, yo quiero invitar en este momento a Lía y a Felipe. Ellos van a cantar una música. Y yo quiero que mientras ellos están cantando esta música, tú puedas pensar y agradecerle a Jesús porque Él también lloró un día como ser humano. Pero Él un día va a solucionar completa y definitivamente el problema del pecado. Y la alegría y la felicidad reinará para siempre. Piensa junto con nosotros en esta música. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. Si he cedido al mal y a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. A Jesús le importas tú. Porque Jesús lloró por ti. Cuando Jesús estaba allí en la tumba de Lázaro. Cuando Jesús miraba Jerusalén. Jesús también estaba pensando en todos aquellos que vendrían. Y Jesús no lloró porque no tiene solución para el problema del pecado. Jesús lloró porque a veces nosotros somos demasiado obstinados. Y nos alejamos de Dios. ¿Será que en este momento le estoy hablando a alguien que está llorando? Y que está diciendo, Señor, tantas veces me alejé de ti. Y estoy en esa tumba de pecado. Este es el momento de poder decirle a Dios, Señor. No solo seca mis lágrimas, sino libera mi alma. Este es el momento en el cual. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y diciéndote, Hijito querido, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a aceptarte tal como eres. Porque hace tanto tiempo que estoy llorando. Si hace tiempo que tú no estabas participando de la iglesia o de un grupo pequeño. Dios hoy te está llamando y diciéndote, te estuve esperando todo este tiempo. Porque quiero secar con mis propias manos tus lágrimas. Sabes, hay un texto en la Biblia que me parece fantástico. Es una promesa. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4. Y dice así, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Sabes, Dios prometió en su palabra que Él secará tus lágrimas. Si tú tan solo vuelves a Él, te entregas a Él y dedicas tu vida solamente para Él. Tú que estás lejos del Señor, Jesús está extendiendo su mano y diciéndote, Hijito, no solo hoy, sino en un futuro muy cercano. Voy a acabar con el pecado, el dolor, la separación. Y quiero vivir una eternidad contigo. ¿Estás dispuesto a aceptarme? Si estás dispuesto a aceptar a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano, invita a alguien que está en tu grupo pequeño y dile, quiero entregarle mi vida al Señor Jesús en este momento, para no llorar más. Y quien está ahí al lado tuyo te va a abrazar, como te está abrazando Jesús en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en Jesús vemos la solución para el problema del pecado. Y en Jesús la solución también para nuestros dolores. Hoy queremos entregarte nuestra vida, dedicarla a ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Recuerda, mañana nos volvemos a encontrar en este lugar para seguir hablando de la pasión de Jesús. Tú eres esa pasión que Jesús tiene en el universo, porque tú eres especial para Jesús. Nos vemos mañana y aquí te esperamos, con nuestro grupo pequeño, allí en tu grupo pequeño. Nos vemos mañana. Amén.